Buenos días, queridos niños, niñas de séptimo de Básica B. El día de hoy he venido a compartir con ustedes este espacio de proyectos escolares. La profe Susi me ha encargado de trabajar con ustedes en la actividad de la semana anterior. Usted estaba trabajando con la profe Susi, ¿no es cierto?, acerca de un monedero. ¿Sí? Ya. Vamos a traer, por favor, todos los materiales necesarios para poderlo terminar el día de hoy. Para recordar un poquito, me comenta, por favor, ¿con qué material se está trabajando esta actividad? Con tela, con cartón, silicona, goma, tijera. Ya, maravilloso. Muy bien, vamos a traer todos los materiales necesarios a su espacio. Y coménteme, si usted ya lo tiene, me puede mostrar a la cámara el avance, por favor. Lindo, Araceli. ¡Guau! ¡Súper bien! Coménteme, ahí hay de base un material especial, ¿no es cierto? ¿Cuál será el material especial, chicos? Cartón. El cartón, muy bien. ¿Y de dónde sacamos de ese cartón? Cartón de leche. Exacto, muy bien. Es un cartón de leche, ¿no es cierto? Es decir, usted realiza una actividad mediante reciclaje, la reutilización, ¿no es cierto? Le está dando vida a un producto que de pronto hubiera ido a parar en la basura. Y usted está realizando una actividad muy novedosa el día de hoy. Vamos a terminar, por favor. Pero para terminar, mis queridos niños, quiero recordar el proceso. Y les voy a compartir en este momento. Déjenme integrar al compañerito. Les voy a compartir en este momento el video para recordar acerca de las actividades complementarias y poder terminar el monedero el día de hoy. Recuerde, la profe Susy me ha pedido compartir con usted en este momento, ¿sí? Pero usted va a presentar el trabajo terminado. ¿Ya? Entonces, por favor, si ya trajo todos los materiales o le doy un minutito más para que vaya por los materiales. Ya está, profe, ya están los materiales. Maravilloso. Entonces, vamos a continuar. En este momento, por favor, el video y continuamos el trabajo. Excelente, este trabajo está maravilloso. Y me comenta, por favor, si usted no tiene el cartoncito de leche, ¿qué medidas utilizó? Si me puede ayudar, incluso si tiene el cartón con una reglita, porque les vi que todavía no estaba cerrado, ¿no es cierto? Si me puede ayudar con una reglita, por favor, para medirla, para tomar las medidas del monedero. Muy bien, era así. Y el recuadro acá arriba, ¿no es cierto? ¿Qué medidas tiene, por favor, si me ayuda? Creo que era 20 del... 20 de largo. ¿Ya? Profe, no sé cómo explicarle, pero... Vertical, así. ¿Ya? Ajá. El 20 y de ancho era 30. Ah, ya, ok. 30. 20. ¿Y el cuadrado? 10. Ya, tenemos las medidas entonces, chicos. Ahora, si usted tiene un cartón un poquito más pequeño, ¿sí? O un poquito más grande, también puede modificar las medidas. Ya depende que sea, lo que sí, que sea en forma cuadrada, ¿no? ¿Listo? Aquí tenemos 10. El cuadradito de 10 ingresa 3 cuadraditos aquí en la parte inferior, ¿no? Entonces, las medidas ya dependen del material que usted tenga en casa. Si no tiene el material de estas medidas, pues lo adapta al material que tenga en casita. Y en estos minutitos quiero verle trabajar, por favor, en su proyecto. Si puede enfocar con su cámara el trabajo que realiza para poder ir evaluando. Yair, Matías y Sebastián, tenga la bondad de mantener encendida la cámara, por favor. Baje un poquito la cámara, Yair, para observar su trabajito. Sebas igual. Matías, Vinoza igual, por favor. Le veo que Mateo ya está por terminar. Ya le faltaría solamente sellar, ¿verdad? La decoración externa también le faltaría. Ya, perfecto, maravilloso. Si usted tiene velcro y si no tiene velcro, pues puede utilizar algunas otras estrategias para cerrar la cajita, ¿no? Puede ser un botón o de pronto usted en casa tenga un broche. Hay camisas de pronto que usted va a tirar y de pronto tiene ahí esos broches que se aplaza. También lo puede usar, ¿no? Alguien más que me desee mostrar el procedimiento para ir enfocándole el trabajo, por favor. Ya está de Mateo, ¿qué le falta terminar? Veo el trabajo de Adonis, por favor. Adonis, tienes una muy bonita decoración. Se ha quedado súper bien. Ya está terminado. Déjame ver el velcro. Maravilloso, excelente. Y yo creo que ya sé para quién es este regalo, ¿verdad? Ya me imagino para quién lo está haciendo, pero voy a ser muy discreta, no les voy a delatar. Para el perro. Ajá. A ver, Araceli, muéstrame tu trabajo, por favor. Está por terminar, ¿verdad? Puedes irlo desarrollando en este momento. Muy bien, tómate tu tiempo. A ver, ¿quién más quiere mostrarme el proceso de su trabajo? Déjeme ver, déjeme ver por aquí, Israel, déjeme ver cómo vamos, Israel. Ya, Israel está realizando este momento en el cartón. Ya, perfecto, muy bien. Ya estaba pendiente. Esa es una caja de complex, perfecto. Le faltaría pegar la tela. La tela, o de pronto, si usted no tiene tela alguna, no, yo creo que sí, una tela de alguna prenda que ya no utilice. Sí, porque ahí se hace de bonitos diseños de todos los colores, ¿no es cierto? Bien. ¿Cómo te daría el doblado? Ya, déjame ver mi vida, ¿en qué paso estás? Ya, perfecto. Álzalo mi vida, álzalo un poquito. Eso es. Ay, qué linda tela, súper bien. Bien, el doblado es tal como estaba al inicio, ¿sí? Es decir, cierra los extremos, para el centro, cierra, eso, eso es. Ahí tienes que volver a pegar los dos, los dos extremos se unen. De todas maneras, en este momento te voy a pasar el video, de pronto ahí es mucho más fácil observar, ¿ya? Eso es, por los extremos tienes que unirle, Dianita. Te vuelvo a proyectar el video. Listo, Dianita, ¿sí quedó claro? Sí, por favor. Ya, mi vida, muy bien. ¿Alguien más que me desee mostrar el avance que tiene de su trabajo? Salomé, Matías, ayúdeme con las cámaras. A ver, Mateo, muéstrame, por favor. Excelente, muy bien. Ya, te faltaría de pronto el toque final, ¿no es cierto? La decoración, sí, ya, bueno, chévere. ¿Con qué le vas a decorar, Mateo? Profe, ¿cuál Mateo? Mateo Solórzano. Con una flor. Perfecto, qué buena idea, muy bien. A ver, Sebastián, ya tiene también el monedero. Déjeme ver, Sebastián, su monedero. Guau, excelente, ya le decoró con el sticker, muy bien. Déjeme ver cómo se abre, cómo se ve por dentro. Excelente, Sebastián, maravilloso. Muy buen trabajo, Cevitas, ¿no te quemaste con la silicona? No. Ah, ya, perfecto. Ya todos expertos, yo sí me sabía quemar terrible con la silicona caliente. Tenga cuidado, por favor, ya. A ver, excelente, Mateo, Mateo, me quedé en mi paso siete, creo. A ver, déjame ver, déjame ver tu trabajo. Ya, perfecto. Te vuelvo a proyectar el video esta vez. Toca pegar los extremos y doblar. Ya te falta poco, estás en los últimos pasitos. Le vuelvo a proyectar el video las veces que sean necesarias, ¿ya? A ver, antes del video, déjame ver, Jai, su trabajo. A la cámara, mi vida, déjame ver. Pero pues yo no he hecho. A ver, déjame ver hasta dónde tienes. Tienes el cartón, entonces, déjame ver. Sí. Ah, ya tienes el cartón de leche. Ya, perfecto, le recortas los extremos primero. Los extremos. Vuelvo a repetir el video para que vuelvas a ver el proceso, ¿te parece? Ya, mi vida. Muy bien, entonces, le repito, por favor, para que usted pueda ver el proceso nuevamente. Y para que los chicos que están ya en los últimos pasos también lo puedan realizar. Déjame ver, Mateo. Ah, ya le decoraste. Maravilloso, le pegaste una linda flor. Muy bien. No, ya pude. No falta decorar. Vamos a ver. Me ayuda a ver a Araceli. Déjame ver a Araceli. ¿Dónde está? Ah, ya le vi. Qué veloces que son ustedes, chicos. Excelente. Muy bien, te falta la decoración nada más. Chévere. ¿Alguien más? A ver cómo vamos avanzando con el trabajo. Maite, muéstrame su trabajo. De ahí, ya recortó los extremos. Perfecto, maravilloso. Ahora, le vas a recortar por el centro. Ya te vuelvo a compartir el video para que veas ese paso, ¿ya? A ver, Jocelyn, déjeme ver el trabajo. Maravilloso, chicas. Excelente. Súper bien. Súper buen trabajo. Muy bien. Le da hecho. Maravilloso, muy bien. Perfecto, Araceli, perfecto. Muy bien, ahora sí vuelvo a compartir para continuar el proceso. Ya, siga ustedes de ahí con su trabajo mientras yo sigo revisando. Profe, te voy a llenar. A ver, Mateo. Mateo Solorzano, muéstrame, por favor. Ya, perfecto. Separador de hojas y monedero, listo. Y alguien más. Gracias, Mateo Solorzano. ¿Alguien más? ¿Quién, quién, chicos? ¿Quién? A ver, Dianita, ¿me decía algo? Que a mí no me sale como doblar. Ya, con la fuerza de la tijera tiene que realizar los dobleces. Ya le voy a volver a observar, ¿ya? A ver, Maite, muéstrame, por favor, sus trabajos. A ver, déjeme ver. Hermoso, mire, y se ha esmerado tanto. Muy bien, está súper maravilloso esos trabajos, Maite. Súper bonito, te felicito. Excelente. A ver, Dianita, ¿en qué paso estás? Déjame ver. Ya. Ya, perfecto, está muy bien. Ahora, los dobleces los tienes que realizar con ayuda de la tijera para que se marquen bien. Ahí, ¿qué es lo que sigue? Pegar los extremos, Dianita. Pega los extremos, mi vida. Solamente por el filito. Eso es. Maravilloso. Ahí le pegas los extremos únicamente por el filito, ¿ya? Ya, no le cierras, no le cierras, sino por el filito. No le cierras así, sino por el filito. Listo. ¿Alguien más que terminó ya los proyectos? ¿Los dos? Mateo, Bela, usted déjeme ver el avance de su trabajo. Pero, pues, es que yo le regalé a mi papi y se llevó al trabajo. Y ahora, ¿qué estás haciendo en este momento? Estoy buscando el video del separador de hojas. Ya, entonces, por favor, póngase a trabajar. Profe, ya terminé. Ya vamos 20 minutos de clase y quiero verle trabajando. A ver, déjeme ver quién ya terminó. Jocelyn. ¿Ya terminó, Jocelyn? Ya, está súper bonito. Muy bien. Bueno, ahí le he puesto algunos adornos. Listo. A ver, Araceli. Muéstrame, por favor. Maravilloso. Súper bonito. Lo hiciste bastante rápido. Muy bien. ¿Quién más ya terminó? Salomé. Déjeme ver, Salomé, a la cámara, por favor. Hazle un poquito más. ¡Ay, ya! Súper bonito ese papel también que le has puesto. O esa tela. Estela. Está ya chévere. Muy bien. Perfecto. Eso, Dianita. Un poquito más de alfilito. Tienes que sujetarle muy bien para que se pegue. Ya. Si tú le pegas muy, muy trepado el uno al otro, se hace muy grueso. Déjeme ver quién más, quién más, quién más. Ya terminó. Mateo y yo. A ver, déjeme ver, Dianita. Dianita, deténgamelo ahí. ¿Ya? Profe, te lo enviamos. Ya, Dianita. Muy bien. Todo eso usted tiene que enviar a la profe Susi porque ya le habilita la actividad, ¿no? Ya, muchas gracias, profe. Tebas Astudillo, muéstrame por favor el avance de tu trabajo. Martín León, muéstrame por favor, Nicole, igual, muéstrame por favor, Maite. Profe, puso las flores. Muy bien, excelente. Lindas esas flores, muy bonitas. Listo, chicos, vamos, muéstrame por favor, Martín, Nicole, el avance. Brittany Barahona, muéstrame tu avance, por favor. A la cámara. ¿Cómo vamos, Jade? Justin Llanes. Profe. Dígame. Después va a subir la profe Susi, la generación del deber. Sí, la actividad, sí. Justin, te ha quedado súper bonito tu monedero. Sí, profe. Excelente. Dígame, Mateo. Britani, álcele un poquito más mi vida para verle. Uy, excelente también, maravilloso ese monedero, súper bonito. Te felicito, muy bien. Martín, listo, déjeme ver, Martín, Nicole, Israel, Aarón, Maite. A ver, déjeme ver, Israel, por favor. Ay, ya, interesante ese color, la textura, súper bonita también. Muy bien. Esta presentación del lado del otro. ¿Quién más está por acá? Martín, coméntame, ¿en dónde vas? ¿En qué paso vas? Jade, ¿qué pasó? ¿Te das por vencida? Ya, listo, no hay problema. Te vuelvo a poner el video para que observes el paso para recortar la solapa, ¿ya? Chicos, la profe Susi activará la tarea para que usted sube el producto terminado. Entonces, dedíquese estos minutitos que aún le queda para terminarlo o terminar ya con los detalles que le faltan, ¿ya? Han realizado un buen trabajo. Los chicos quedan sin registro. Están ya en la grabación. Entonces, ya la profe Susi también lo va a saber. Listo, chicos, que Diosito les bendiga. Chao, chao.